tú quieres empezar en el bonito negocio que es la pintura entonces mira en este vídeo te voy a mostrar las herramientas que tú vas a necesitar para empezar en este bonito negocio aclaro que este vídeo es sólo para principiantes y personas que quieran empezar en este negocio de la pintura entonces vámonos para la chero en williams y luego nos vamos para un tipo y vámonos a comprar toda la herramienta y ya estamos aquí ya compramos toda la herramienta también este tenemos que comprar una caja de herramienta pero esta no la compré porque yo ya la tenía aquí entonces vamos con las compramos tres brochas que estas son necesarias entonces compramos tres es importante que tienen que ser de la firme está que ustedes ven aquí la extra firme es muy dura y no le va a funcionar solo para funcionaría solo para pintura flat y la extra suave la soft solo sería para pintura de trim pero es demasiado suave entonces si vas a empezar necesitas que sea solo firme y te va a funcionar con para pintura de shell y para pintura flat y para pintura trim porque viene siendo como un más o menos un intermedio en lo duro y en lo de suave también es importante una dosta nosotros le llamamos dosta esto es una brocha que ya esté usada que esto nos va a servir solo para limpiar la superficie antes de donde vamos a trabajar entonces es importante una dosta nosotros se le llamamos pero es una brocha que esté usada compramos la la coquina también compramos el cepillo de alambre para lavar las brochas y compramos el desarmador que es 5 en 1 compramos los punzones también estas son muy importantes esto es bueno porque con esto cuando vamos a servirlos de un galón no derramamos la pintura y es mucho mejor es un sirve mucho porque a la hora que tú terminas un trabajo tapas el galón y no queda tan embarrado de pintura y eso para estos estos funciona muy bien la navajas que sirven para quitar las gotas que se caen en la pared con esta navaja se pueden quitar para quitar imperfecciones de la pared se usa esta navaja porque para todo eso funciona muy bien porque se pega bastante a la pared entonces amigos creo que eso es todo esto es lo más necesario uno de los muchachos que apenas empezaron a trabajar con nosotros me pidió que le comprara toda la herramienta él apenas está aprendiendo no tiene herramienta y tampoco no sabía nada de la pintura y entonces él me pidió que le compráramos la herramienta y ya la tenemos lista y se la vamos a entregar mañana y aproveché para hacer el video amigos espero que esto te pueda servir si es así por favor regálame un like que comparte este vídeo con las demás personas para que le pueda servir a otros así que saludos para ustedes amigos y nos miramos hasta el próximo vídeo saludos